SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. Tenemos los reproductores llenos de música, diálogos de películas, fragmentos de entrevistas y otros recursos para ofreceros una obra dedicada al cine clásico. En el programa de hoy vamos a recordar una de las mejores películas españolas de la historia, La Colmena, la adaptación al cine que Mario Camus hizo de la novela de Camilo José Cela. Y yo tenía mucho miedo, y no ciertamente por José Luis Dibildo, sino al revés, esto era la garantía, sino mucho miedo a que le metan mano a una cosa, a la alteración de uno, que buena o mala es como uno la hizo y como uno cree que debería ser. El capítulo de nuestra enciclopedia curiosa del cine se lo hemos dedicado a un hombre que el próximo miércoles, día 12 de octubre, volverá a estar en boca de todos. Vuestro nombre, Cristóbal Colón. En efecto, Colón, el artífice de ese viaje que conmemoramos cada 12 de octubre. Y en la sección de Jack Bourbon, dedicada al cine incómodo, traemos esta semana una película de Godard. Yo te saludo, María. Eso es, la película que provocó una gran polémica religiosa en los años 80. Hay más cosas, pero de momento, empezamos. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabucos, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdón, ¿españolada? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, no, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Como os contábamos en el sumario, el próximo martes, 11 de octubre, se cumplen 40 años del estreno de La Colmena. ¿Os apetece que la recordemos? La Colmena es una de las grandes novelas españolas del siglo pasado. Camilo José Cela la escribió durante la segunda mitad de los años 40, pero no pudo editarse hasta 1951 y en Buenos Aires, ya que la censura la había prohibido en España. Finalmente, por intercesión de Manuel Faraga, que por entonces era secretario general del Instituto de Cultura Hispánica, pudo editarse en nuestro país en 1955. La novela debe constar de los tres elementos tradicionales. Son planteamiento, nudo y desenlace. Sin planteamiento, nudo y desenlace no hay novela. Hay fraude y modernismo. Pues precisamente La Colmena no sigue esa estructura clásica. No hay un argumento preciso ni un héroe que tenga que resolver un conflicto, sino una serie de personajes que nos muestran algunas pinceladas de sus vidas a través de historias entrecruzadas. Camilo José Cela. No hay mensaje de ninguna clase. Es un reflejo de un momento histórico determinado, de un ámbito geográfico determinado. En este caso Madrid, claro. El año 40, 40 y tantos. El autor dibuja con ella un fresco de los primeros años de la posguerra española. Yo quería pedirle un favor. Lo que usted quiera, doña Bici. Es para lo del expediente de depuración de Roque. Ya sabe que está expulsado del ministerio. Ha presentado el pliego de descargos y todo eso, pero no sé. Yo había pensado en su marido, como es herido de guerra y excombatiente. Unos años llenos de oscurantismo y represión, de futuro incierto. Unos años llenos de hambre y miseria. Yo he pasado hambre con la monarquía, con la dictadura, con la república y ahora con el glorioso movimiento nacional. Ustedes sé que son muy jóvenes y no se han acostumbrado todavía. Paco Raval es un escritor que preside una tertulia de poetas en un café. José Luis López Vázquez sobrevive como puede a base de trapicheos y engaños. ¿Qué precio tiene? De momento no creo que haya en España de este último modelo de pluma Parker arriba de 4,5. Piense que la han traído en el clipper Nueva York-Lisboa, en el bueno de la semana pasada. Y permítame que no le cuente cómo llegó a mis manos. Pero he dado mi palabra de guardar secreto. Es un asunto de valija diplomática. Ana Belén intenta conseguir dinero como sea para pagar el tratamiento de su novio tísico, Immanuel Arias. ¿Tú eres la que necesitabas dinero? Sí, señor. ¿Quieres mucho a tu novio? Sí, señor, mucho. ¿Harías cualquier cosa? Usted dirá. Depende. Sácate las tetitas. Y Emilio Gutiérrez Cava y Victoria Abril son una pareja de novios que busca un lugar donde consumar su relación. ¿Por qué no quieres venir a esa casa? Es un sitio muy tranquilo y doña Celia es una señora muy discreta y decente. Hombre, tan decente no será si recibe parejas. Y así hasta una cincuentena de personajes que no parecen tener otro objetivo en la vida que sobrevivir día a día. Dios proveerá. Y eso se lo dice un agnóstico. El productor y guionista José Luis Dibildos pasó dos años escribiendo el guión con ayuda del secretario de Cela. Adaptar la novela no era tarea fácil, ya que en ella hay más de 300 personajes que en la película quedan reducidos a 55. El escritor dijo estar bastante satisfecho con la adaptación, aunque tenía algunas dudas. A veces tengo dudas de si una persona que no haya leído antes el libro puede entender o no la versión cinematográfica que a él se da. Claro, esto es algo en el que no puedo pronunciarme, porque es que yo el libro no lo he leído, pero sí lo he escrito. Dibildos también redujo el número de escenarios a tres principales. El café de Doña Rosa, donde se reúnen varios de los personajes, incluyendo la tertulia de poetas, siempre a la caza de un primo que pague los cafés. Tengo la garganta seca de la emoción. No, 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 por favor, de ese agua no. Yo, de tomar algo caliente, tomaría otro café con leche, si no es mucho gasto. Hombre, por Dios, solo faltaría. Pepe, corriente con leche para todos. Enseguida. La pensión de Doña Matilde, donde viven varios de los protagonistas. He masticado una piedra. Me extraña, porque aquí se limpian las lentejas a conciencia. Lo malo son los bichos, que como son tan pequeños no se ven, porque el otro día tenían bichos. Eso sí que no, Don Ventura. En esta casa puede que no se coma mucho, pero todo muy limpio y muy cuidado. Y todos comemos lo mismo, lo que hay. Y por último, el burdel de Doña Jesúsa. ¿Cuánto es el rato? Tres duros. Oiga, en aquel lado, en la calle de las Naciones, son dos duros. Es que esta es una casa de lujo. Bueno, usted perdone. Allí acuden los clientes, pero también pobres desgraciados como el escritor al que da vida, José Sacristán, que solo buscan una cama gratis donde pasar la noche. Qué fatalidad que hoy. No haya ni una habitación libre. No se preocupe por mí, Doña Jesúsa. Hoy hay mucho movimiento. Como mañana juega el Atleti de Bilbao. Pero qué tonta soy. Sube al cuarto de Purita. Hoy está mala y no trabaja. Puedes dormir con ella si no te importa. ¿Qué me va a importar? Divildo se inyectó bastantes dosis de humor a la historia. Dosis que suavizan un poco la amargura que transmite toda la película. Oye, Roque. Entre chinos y japoneses, ¿cuántos habrá? No lo sé. Muchísimos. ¿Lo menos tres veces más que españoles? Lo menos. Qué atrocidad. A eso no debía de haber derecho. Y casi todo sin bautizar. El productor encargó la dirección de la película a Mario Camus, un realizador que ya había demostrado su buena mano para las adaptaciones literarias con películas basadas en obras de Calderón de la Barca, Ignacio Aldecoa o La Fortunata hija cinta de Galdós que rodó para televisión. El director consiguió reunir para la película el que algunos han calificado como el mejor y más completo reparto de la historia de nuestro cine. Por la colmena desfilan los mejores actores españoles de aquellos años. Paco Raval, José Sacristán, Charo López, José Luis López Vázquez, Ana Belén, Victoria Abril, Saza, Agustín González, María Luisa Ponte, José Bódalo, Antonio Resines, Concha Velasco. Y así podíamos seguir un rato ya que la lista es interminable. Mario Camus. Bueno, hay una frase de Forno que es, siempre la repito porque es la frase maestra, para trabajar bien con los actores fundamentalmente lo que hay que hacer es elegirles bien. Una vez que los eliges bien, después ya es un problema de convivencia, de hablar y a tratar sobre todo de rodearles de un ambiente agradable donde ellos se puedan manifestar como quieren y como puedan dar el máximo. Que todos los actores fueran de primera línea era necesario ya que, al ser tantos los personajes que intervienen en la película, el espectador los identifica rápidamente y la trama no se convierte de esta forma en una maraña de personajes confundibles. Todos los intérpretes aceptaron de buena gana la premisa de que se trataba de una película coral donde ninguno iba a destacar más que otro. Lo explicaba otra de las protagonistas, la actriz Mari Carrillo. Es un personaje casi un flash de personaje, un personaje corto, como casi todos. Quizá el gran protagonista de esta película será lo que se cuenta, la historia, la novela. También hay algunos cameos muy divertidos. El político Senillosa da vida a un tertuliano, el dibujante Antonio Mingote a un señor que se encuentra a un vecino en el prostíbulo. Pase usted primero, don Cosme. Usted estaba antes. De verdad se lo digo, yo no tengo ninguna prisa. Además a usted le esperan en casa. Eso sí es verdad. Bueno, pues muchas gracias. Y el propio Camilo José Cela interpreta a un personaje que no aparecía en la novela, pero que está extraído de un cuento del escritor. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el lexico patrío. Por favor, Matías, dele usted la última, don Ibrahim. Bizcotur, dícese, del que sobre ser visojo y mal encarado, mira con aviesa intención. Puede también usarse como sustantivo. Se la regalo. No es un personajito de nada, hombre. Vamos, muy mal actor tendría que ser. Si para decir cuatro palabras seguidas hubiera habido que repetir muchas tomas, lo mejor hubiera sido que me mandasen a recaos. La colmena inauguró en España lo que a partir de entonces se iba a convertir en algo habitual, el sistema de coproducción con las televisiones. José Luis Dibildos. Sí, bueno, la colmena inaugura en España la colaboración entre la televisión estatal y la industria privada de cine, que es el sistema gracias al cual se han hecho las mejores películas europeas de los últimos años. La colmena es la punta de lanza en España y la colmena es una película, es un largometraje en absoluto, es una serie que será explotada cinematográficamente y luego con posterioridad habrá un estreno especial en televisión española. La película fue un gran éxito de crítica y público con casi millón y medio de espectadores en nuestro país. Además ganó el oso de oro al mejor film en el Festival de Cine de Berlín, donde el clamor del público que asistió a su proyección hizo que el jurado rectificara el palmarés, que ya tenía decidido para premiar a la película española. Mario Camus. El público es igual en todas partes, y en el caso de la colmena se narraba la historia de unas personas de una posguerra. Bueno, cuando fuimos a Alemania ellos también han tenido una posguerra, es decir, que todo eso se puede entender, siempre las personas hablan diferentes idiomas, pero siempre son lo mismo, y tienen las mismas pasiones, los mismos amores, los mismos sentimientos, es decir, no varía mucho, es otro idioma pero no varía mucho. 40 años después de su estreno, la película no ha perdido ni un ápice de sus valores, ni como obra artística e interpretativa, ni como reflejo de aquel periodo de la historia de nuestro país. Un periodo que en estos tiempos de crisis es conveniente revisar de vez en cuando, porque nos demuestra algo que a veces olvidamos, que las personas somos capaces siempre de adaptarnos y de sobrevivir en las situaciones más difíciles. Y todo a media luz, crepúculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Dejamos la colmena y ahora os toca a vosotros adivinar cuáles son las películas misteriosas de nuestro juego semanal. ¿Jennifer Bills? ¿Es usted Jennifer Bills? Sí. ¿La de Flashdance? Sí. ¿Quién es usted? Ah, porque yo siempre he querido poder bailar. Pero, por ejemplo, si hubiera vivido en Emilia-Romaña, donde hay centros para tercera edad, hospitales que funcionan, infraestructuras, servicios, escuelas de baile, tango, merengue, cha-cha-cha, mambo... Ahora, cuando voy a oír música, podría bailar y no solo ver bailar. Eran las siete y la mañana, un sinarista, un obrero, con mis papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sincero. Eran las siete y la mañana, uno por una matadero, pero cada copia de su presión, buscando visa para un sueño. Dicen que el extintor que usted le dio a Ken estaba lleno de gasolina, que usted lo mató. Pero es que están locos, ¿por qué iba a hacer una cosa así? Ken era mi mejor amigo, ya han hablado con Faye, que le pregunten a él qué pasó. Dicen que no hay nadie con ese nombre trabajando en la fábrica. Pero yo le vi, le vi dos veces. ¡No! Un millón de dólares. Eso es lo que pienso que un álbum de ella puede dar. Su parte iría a nuestra orden para distribuirla entre las misiones. Naturalmente, bajo ningún concepto, consentiríamos que nada perturbase la vocación de Sorana. No, claro. Pero eso podría ser una bendición. Un millón de dólares es una bendición. Domenica, nica, 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 I will tell of Dominique, his goodness to acclaim. And I pray the song I sing will some simple pleasure bring, that the world shall know his name. I will tell of Dominique as I sing this little song, and when I sing the chorus all the world will sing along. Domenica, nica, nica, it was good sing, Dominique, he lived for you and me. From the labors long ago came a better world I know, and his love shall always be. Bueno, pues ahora van las soluciones. Empezábamos con Nani Moretti encontrándose por las calles de Roma a Jennifer Bills en su película Caro Diario. Y tras el diálogo sonaba Juan Luis Guerra con su visa para un sueño, la canción que Nani Moretti veía bailar a un grupo de gente en una fiesta callejera e incluso se atrevía a hacer los coros junto a la banda que la interpretaba. La segunda película era Sabotaje, de Alfred Hitchcock, y en el diálogo escuchábamos como Robert Cumming era acusado falsamente de sabotaje en una fábrica de armamento. La música del film era obra de Frank Skinner. Y terminábamos con una película del año 1966 titulada Dominique, que contaba la historia real de la hermana Luc Gabriel, también conocida como la monja cantante Osor Sonrisa. Esta monja belga grabó un disco que se convirtió en un gran éxito en todo el mundo a principios de los años 60. La película sobre su vida estaba protagonizada por Debbie Reynolds, que es a quien oímos cantar de fondo el tema que da título al film, Dominique. El próximo miércoles 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, fiesta que celebra que hace ahora 530 años Cristóbal Colón y sus carabelas llegaron a América. Un personaje, el de Colón, que últimamente no goza de muy buena prensa. Colón, me dasco, no era más que un ladrón, un genocida. Se cargó a millones de nativos americanos y tenemos una fiesta y una universidad erigida en su honor. Nosotros no vamos a entrar en esos asuntos, sino que nos vamos a centrar en Colón como personaje cinematográfico. En el cine le hemos visto con los rostros de Gerard Depardieu, Francisco Raval, Frédéric Marc, Antonio Vilar o Georges Corrafeix. La historia de su viaje es de sobra conocida. Por eso no vamos a repetirla ahora, sino que nos vamos a ocupar de algunos errores, dudas y misterios que hay en torno a la figura de Colón y que el cine ha recogido también. ¿Dónde nació realmente Colón? A los españoles nos gustaría que fueran ciertas algunas teorías sobre su origen gallego, catalán o extremeño, pero todo apunta a que Colón era extranjero. A un hombre a quien los reyes confían sus naves y sus banderas, ¿llamáis extranjero? Pues sí, sentimos decirlo, y hay documentos y pruebas de sobra que apuntan a su nacimiento como genovés, indicando con ello no la ciudad de Génova, sino la comarca de origen. Mi padre desciende del senador Galeotto di Mari, quien fundó el Banco de Génova. El propio Colón disfrutaba permitiendo interpretaciones pintorescas sobre su origen, ya que nunca indicó con claridad dónde había nacido, ni se sintió hijo de ninguna patria. Soy extraño en Castilla y no sé nada de estas tierras. Pero sabéis surgir en el momento oportuno. A veces, hasta el viajero más desorientado puede encontrar su rumbo. Por eso no es reprochable que los españoles le consideremos uno de los nuestros, ya que fue en nuestro país donde alcanzó la fama. Mi patria está donde arraiga mi esperanza. No sé es de dónde se nace a la vida, sino de dónde se nace al destino. Aquí afincará mi nombre y mi linaje. ¿Fue Colón el primero en proclamar que la Tierra era redonda? Cristóbal Colón no era un visionario, sino un estudioso de la cosmografía. La tesis de que la Tierra era redonda era ya mayoritariamente aceptada por los científicos de la época. La Tierra es redonda, no tiene derecha ni izquierda. Redonda como esta naranja. Es de Ptolomeo nada más cierto. Por lo tanto, llegar a las Indias navegando rumbo a Occidente no era una idea descabellada, sino una simple cuestión de lógica. Todo derecho a Poniente. Es la idea más luminosa que se oyó nunca. El problema era calcular la distancia. La distancia es desconocida. Es infinita. Yo creo que las Indias no están a más de 750 leguas al oeste de las Islas Canarias. Esos cálculos, que luego se demostraron equivocados, eran los que le enfrentaban a los geógrafos de la época. Y por eso su proyecto fue rechazado en la corte portuguesa y en un primer momento también en la castellana. Sin duda el camino por el mar hacia Poniente es posible, pero la mar Océana no es tan pequeña como asegura. No hay tales 3.000 millas, o sea 700 u 800 leguas, desde las costas de España a las de Catay. ¿Cuáles fueron los motivos reales del viaje? ¿Queréis llevar el Evangelio a todo Oriente? Para hacer lo que nuestro Señor encomendó a sus apóstoles. Id al mundo entero y pregonad mi palabra. Se ha hablado de la evangelización o del afán de conquista de los reyes católicos. Conmigo Castilla se extenderá más allá de los mares y será fuerte y poderosa. ¿Quién sabe si la reina acierta cuando ven vuestra idea a la gran ocasión que nos reserva el destino? Pero muy al contrario de lo que nos han hecho creer en el cine, la ambición por conseguir riquezas y tratos favorables de comercio fueron las principales razones del viaje. ¿Por qué queréis navegar hacia Occidente? Para abrir una nueva ruta hacia Asia. Asia es el reino más rico, la tierra de las especias y el oro. La gloria de la conquista y la evangelización eran cuestiones que quedaban muy en segundo lugar frente al brillo del oro. Como lo prueba, por ejemplo, que entre los 90 hombres que acompañaron a Colón no hubiera ni un solo clérigo ni un solo soldado. Y sí, en cambio, un oficial real para controlar los ingresos correspondientes a la corona. Rodrigo Sánchez. Del tesoro, para comprobar el oro con que comerciamos. Otro mito falso en la financiación del viaje se refiere a la reina Isabel. Beatriz, aderezad las joyas de mi recámara y que sobre ellas se busquen prestados los dineros para fletar la armada. La reina nunca empeñó sus joyas para pagar el primer viaje, más que nada porque para entonces ya las tenía empeñadas. La corona es pobre. Hasta la reina hubo de empeñarnos parte de sus joyas para proseguir la campaña. Lo había hecho para financiar la conquista de Granada. ¿Quién fue el primero en avistar tierra? Todas las películas recogen el hecho cierto de que había fijada una recompensa para el primer hombre que avistara tierra. Escuchadme todos. El primer hombre que aviste tierra se ganará una pensión vitalicia de 10.000 maravedíes en nombre del rey. Y aunque algunos le atribuyen el mérito al marinero Juan Rodríguez Bermejo, los más coinciden en que fue Rodrigo de Triana el primero en dar el grito. Lo que no cuentan las películas es que Colón se sintió celoso de que un simple marinero le arrebatara la gloria de ser el primero en ver tierra. Mirad bien. No veis una luz como una candelita que se mueve. Mirad. Ahora no la veis. Por eso escribió lo siguiente en su diario. A las 10 de la noche, estando en el castillo de Popa, vi una luz en el horizonte como una candelita que se alzaba y agitaba y que era un signo evidente de la tierra próxima. Los historiadores no creen esta afirmación, pues la noche antes a la llegada, la Santa María estaba demasiado lejos de tierra para ver ninguna luz. Pero tal excusa le sirvió a Colón para asignarse a sí mismo el premio de los 10.000 maravedíes. ¿A qué isla llegaron Colón y sus hombres? Por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador. Nunca se ha podido precisar a qué isla llegaron, aunque se sabe que fue a una de las Bahamas. La isla a la que Colón llamó San Salvador podría ser la hoy conocida como Watling, aunque otros cálculos apuntan la posibilidad de que se trate de otra cercana llamada Cayo Samaná. ¿Fueron ellos los primeros en llegar a América? La respuesta es no. Los colonizadores de América fueron los pueblos asiáticos que cruzaron el estrecho de Bering e iniciaron el poblamiento del continente por el norte hace 40.000 años. Posteriormente, otros pueblos llegaron a América del Sur por el Pacífico, procedentes de Polinesia y Australia. ¿Está bien? ¿Fueron Colón y sus hombres los primeros europeos en llegar a América? Pues tampoco. Parece bastante demostrado que varias expediciones vikingas durante la Alta Edad Media llegaron por el norte hasta la Bahía de Hudson, en la actual Canadá. Pero hay más. Se ha apuntado la posibilidad de viajes anónimos anteriores al del Almirante. Y eso nos lleva a meternos de lleno en el llamado Secreto de Colón. Un hombre que habla tan seguro no miente. Colón debe tener pruebas, pruebas que no quiere enseñar a nadie. Un personaje clave en la gestación del viaje fue Fray Juan Pérez, monje del Monasterio de la Rábida y antiguo confesor de la Reina Isabel. Él fue quien facilitó a Colón ser recibido en la corte y lo hizo a partir de que éste le hiciera una confidencia. Hay un secreto que nunca le contaba a nadie, y os lo voy a contar, pero solo en confesión, donde tenéis que jurar ante nuestro Dios que nunca lo revelaréis. Nunca se ha llegado a conocer ese secreto, pero en él se basaba la seguridad de Colón al plantear el viaje. Es historia firme, señor. Tengo pruebas, documentos. Dadme naves y os la de buena. ¿De dónde sacó las pruebas a las que constantemente se refería? Los historiadores contemporáneos de Colón se refieren a un marino anterior al almirante, a quien algunos llaman Alonso Sánchez de Huelva. Según algunas teorías, éste habría llegado años antes a las Antillas y le habría indicado a Colón la ruta a seguir. El mar tenebroso. Nadie sabe lo que hay más allá de él. Alguien lo sabe. Eso explicaría muchas cosas, por ejemplo, cómo Colón supo desde el primer momento el mejor camino para los navíos. El paralelo 28 y lo seguiremos hasta que lleguemos a tierra. O la seguridad con la que pidió un plazo de prórroga a los marineros amotinados que deseaban regresar a España, casi como si supiera con total certeza que en ese tiempo llegarían a tierra. Tres días. Si no avistamos tierra, en la mañana del cuarto día deberá estar la orden de regresar a casa. Si en esa mañana nadie avista tierra, haré cumplir la orden de que ruede mi cabeza por la cubierta. Del mismo modo, en las capitulaciones de Santa Fe, es decir, las recompensas que Colón exigió antes de emprender el viaje, se puede leer lo siguiente. Todas estas mercedes se conceden en satisfacción de lo que ha descubierto en las mares océanas y del viaje que ahora, con la ayuda de Dios, ha de hacer por ellas. ¿Qué significan las palabras ha descubierto? ¿Acaso que Colón ya había llegado a las Indias en algún viaje anterior? Ah, ya. Ese es el famoso secreto. Podría ser, aunque hay quien piensa que el secreto de Colón consistiría en la información que le proporcionaron varios indígenas taínos llegados en canoa, a los que conoció en uno de sus viajes a unas 300 leguas al oeste de la isla de Hierro, o lo que encontró cerca de las Islas Azores. En las Azores, Colón vio un tronco tallado con utensilios. Habían llegado flotando desde Occidente. O tal vez, quizás, supo de la ruta a través del relato de algún náufrago. El mar me llevaba hacia Poniente, después de navegar muchas leguas. He visto pájaros, hierbas. He barruntado como un olor a tierra por aquella parte del golfo. Sobre mi balsa, los sueños de la calentura me han hecho entrever islas de oro. Y ese mérito corresponde por entero a Colón. Conociera o no la ruta previamente, fuera genovés, portugués o español, divisara él o no el primero tierra, Cristóbal Colón fue sin duda el gran artífice de uno de los episodios más trascendentes de la historia de la humanidad. En tiempos venideros, se hablará del valor de los primeros hombres que cruzaron este océano y regresaron. Y entonces vosotros podréis decir a todo el mundo, yo estuve en la piña, yo estuve en la niña y en la Santa María. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Sigh no more, ladies. Sigh no more. Men were deceivers ever. One foot in sea And one on shore To one thing Constant never Then sigh not so But let them go And be you blithe And bonnie Converting all Your sounds of woe Into hay Nonny Nonny Aquí tenemos a Emma Thompson recitando el conocido Sigh no more, ladies, de William Shakespeare. Pertenece a la banda sonora de Mucho Ruido y Pocas Nueces, la adaptación al cine de la obra del dramaturgo inglés que Kenneth Branagh dirigió en 1993, con Emma Thompson, Denzel Washington y él mismo de protagonistas. Pero vamos con más cosas. Es el turno de Leo Castro y de su invitado en el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy tenemos como invitado al actor Joseba Usabiaga, el protagonista de El Vasco, una de las películas que llega este fin de semana a las carteleras españolas. El Vasco está dirigida por Javi El Ortegui y cuenta la historia de un joven de Bermeo, papel que interpreta Joseba Usabiaga, que viaja por motivos laborales a un pueblo de la Patagonia Argentina, en donde tiene algunos lejanos parientes. Joseba Usabiaga ha desarrollado gran parte de su carrera en el País Vasco y le recordamos en películas como Andía, que le da el hermano del gigante, El silencio de la ciudad blanca y en series de televisión como El internado. Y esto es lo que nos ha contado de su vida y carrera. En el cole hacíamos teatro, como en tantos coles se hace. Me apunté al curso de teatro del cole. Y en ese cole también había otra persona que hoy en día también es actor, Iker Galarza, que bueno, que empezó a hacer sus pinitos por ahí en una serie de televisión. Me convenció para ir a un casting, para hacer otra prueba en esa serie de televisión. Y nada, poco a poco empecé a meter el morro con 18 años. Nunca quisiste ser actor. No. Y bueno, nunca es tarde para intentar una nueva vocación. Golpes de suerte porque, bueno, yo mientras seguía estudiando mi carrera de económicas que estudié en la universidad entre los 18 y los 22, pero también seguía yendo a los rodajes, aprendiendo cositas y ahora tengo 40 años y sigo en esto. Pincho, pincho, gure txakurragata, pincho, pincho bere izenadú, churibeltza data, ez dukozka egiten, begi batizten du jolastu naibadú. Qué lindo. ¿Y qué es? Es una canción de amor. De un niño a su perro. Suena muy hermoso. La cantan los payasos. En el País Vasco también hay bastante costumbre, hay bastantes grupos que se dedican a esto. Nosotros somos un grupo de payasos y yo soy el cara blanca, ¿no? Porque, bueno, los payasos, en la época de los payasos de la tele, con Gaby, Fofo y Meliki, son el Augusto contra Augusto y el cara blanca. Yo soy el cara blanca. Yo en el País Vasco sí era conocido anteriormente, porque había salido una serie bastante conocida en el País Vasco. Había hecho mucho teatro para adultos, para niños. Y, bueno, fuera del País Vasco fue mi primer trabajo grande, que tuvo más proyección de lo que yo pensaba al principio. Y si soy respetado fuera del País Vasco, es gracias al trabajo de Andía. El señor que está hablando con padre es José Antonio Archadón. Es promotor de espectáculos. ¿Y qué hace aquí? Le está diciendo que ganaremos mucho dinero si te mostramos ante la gente. ¿Si me mostráis? Si enseñamos cómo eres. En Andía la verdad es que empatizaba mucho con el personaje del hermano, porque decía, pues nosotros que nos dedicamos al espectáculo, que tenemos un manager que nos mueve, intenta venderlo de la mejor forma posible, yo ahora estoy haciendo eso mismo en la película con mi hermano. Entonces sí empatizaba mucho con el personaje Martín, aunque luego tenía otro lado oscuro, que se quería ir a América con todo el dinero y demás. ¿Pero tú a qué vas a América? La gente va a hacer dinero, pero tú ya lo tienes aquí. Siempre he querido ir fuera. ¿Y dónde estás ahora? ¿En el caserío? Puede que cambies de sitio, pero tú no cambiarás nunca. ¿Qué quieres decir? Ni en el caserío, ni en los viajes. Tú nunca has sido capaz de adaptarte a nada. Y sobre todo que está rodado de puta madre. Está hecha la película de arriba abajo, está perfectamente hecha. Si se ganó 10 Goyas no es porque estaba regular hecha o porque no había competencia de otras películas. Si ganó 10 Goyas es porque técnicamente estaba hecho perfecta. Y el Goya al mejor guión original es para Hitora Regui, Andoni de Carlos, Juan Garaña y José María Goenada por Andía. La única pena que no ganó a mejor película y sabes las contradicciones. Si no tienes 10 Goyas has hecho una película técnicamente perfecta, incluso el actor también ha ganado el Goya, está bien dirigida y no gana la película. Esa fue la única pena que me quedó a mí y a todos. Pero sí, de una historia que parecía un poco chiquitita, local, de una historia del País Vasco, de un pueblo del País Vasco, de un gigante de un pueblo del País Vasco. Bueno, luego resulta que es una historia universal y que lo pueden ver en todas las partes del mundo. Oso blanco no temas a nada, porque si sigues así, la vida te dará una lección muy importante que aprenderás. Sí siento ese arraigo a mis raíces tan grandes como los puede sentir Miquel, ¿no? Porque no sé si aquí en Madrid, pero los vascos somos muy de casa, ¿no? Que podemos viajar por ahí y por el mundo, pero tenemos un refrán que dice que a morir vamos a casa de la ma, a casa de nuestra madre vamos a morir. Podemos estar en el mundo viajando 20 años, pero sí sabemos que nos estamos muriendo, volvemos a casa y queremos que nos entierren a lo de nuestros padres, a lo de nuestros hermanos. Bueno, sí tenemos ese apego, ese arraigo a la raíz, que igual en otras regiones no se tiene tanto, pero que yo como vasco y los vascos en general lo tenemos. Es una cosa, todos los vascos hablan tan poco. Tenemos fama de cerrados, pero también tenemos fama de buenos cocineros y ya no tengo ni idea. Soy la vergonza de Ouskadi. En el país vasco no nos suelen sentar mal, que se rían de los tópicos, nunca nos ha sentado mal, de hecho somos los primeros en reírnos de que no follamos, de que sí somos callados, de que sí somos parcos de pocas palabras, serios, de que le damos mucha importancia a la palabra, a la mano, al contrato. Miquel es vasco. Como todos acá. No, pero este es vasco, vasco, re vasco. Incluso hoy en día se puede reír de política, en su día desafortunadamente no podíamos hacer chistes sobre política, pero bueno, ya llevamos ya 15-20 años en los que podemos bromear incluso de política. Antes era tabú hablar de política en el país vasco y no se podía bromear, incluso ya de la época de Vaya Semanita se empezó a bromear de eso y ya se han normalizado absolutamente todos los tópicos de los vascos, que somos los primeros en reírnos. Contame algo del país vasco, que acá todo el mundo se llena la boca hablando, pero nadie fue nunca. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cualquier cosa? Lleve mucho. Bueno, pero eso no es malo, ¿no? Digo, pero eso es tan verde, tan lindo. Supongo. Yo tengo la suerte de que trabajo en el país vasco durante todo el año y luego tengo la suerte también de que en el país vasco la gente hace cine, hace televisión, hace teatro en euskera y afortunadamente los directores me llaman y siguen confiando en mí. Y fuera del país vasco la verdad es que no, bueno, muevo el culo menos de lo que debería porque no busco proyectos fuera del país vasco. Se me haría duro, no lo descarto, se me haría duro venir a Madrid a trabajar durante dos meses o tres meses y esta vorágine, este ritmo de vida de Madrid, se me haría duro, pero bueno, a gusto vendría. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suena el tema central de Intriga en Venecia, una película de acción y espionaje protagonizada por Robert Bond y Elke Sommer en 1967. El autor de su banda sonora es el argentino Lalo Sifrin. Y tras este pequeño respiro musical nos dirigimos hacia el último reportaje del programa de hoy, el que todas las semanas nos trae Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal amigos? Ya lo dice la careta de esta sección. Las razones que pueden hacer que una película sea incómoda para algunos espectadores son variadas. A veces es por su contenido sexual o violento, otras por cuestiones políticas de homofobia o racismo. Incluso puede ser por tratarse de una película repugnante o irreverente. Pero hay un asunto que es quizá el que más enerva a cierto tipo de público y es la polémica religiosa. Cuando alguien se siente atacado en sus creencias por una película, el escándalo está servido con total seguridad. Por esta sección van a pasar varias películas que molestaron a creyentes de diferentes religiones y hoy os traigo una de ellas. Yo te saludo María, una película dirigida en 1985 por el recientemente fallecido Jean-Luc Godard. Yo, que ya cuento con unos pocos añitos, recuerdo haber ido a verla en Madrid a las pocas semanas de su estreno y encontrarme a las puertas del cine con un grupo de señoras rezando el rosario y un cura provisto de un megáfono que prácticamente me anunció a voces mi condenación eterna si me atrevía a entrar en la sala. En fin, vamos a contaros qué era lo que indignaba tanto a esa gente de la película Yo te saludo María. Los informativos de Antende daban la noticia. Jean-Luc Godard, el famoso director francés, había recibido un tartazo en plena cara durante la celebración del Festival de Cannes. El pastel se lo había estampado en el rostro un ciudadano ofendido por su película Yo te saludo María, estrenada unos meses antes. En ese mismo informativo, el director se mostraba resignado ante lo ocurrido. Digamos que esto es así. Ahí está la prensa y los medios que crean toda esta polémica prefabricada que luego tiene estas consecuencias. La verdad es que asusta un poco y eres consciente de que hay lugares y situaciones en donde tienes que tener cuidado. La película se había estrenado en enero sin que generase muchos problemas en París. Pero en Versalles, grupos de integristas católicos provocaron tantos incidentes que la policía tuvo que intervenir. El alcalde prohibió la película en su municipio y el caso llegó a los tribunales. Una obra de creación debe beneficiarse del derecho a la libertad de expresión sin otras restricciones que las impuestas y delimitadas por la ley. Es decir, cuando una obra constituye una apología del crimen o delitos sancionados por la ley penal. Y en la película de Jean-Luc Godard no se da ninguno de estos supuestos. El juez decidió que no había motivo alguno para que Yo te saludo María no se proyectara y se negó también a censurar algunas secuencias como solicitaban los grupos integristas. Reconocía que en la película había escenas que podían provocar algún tipo de rechazo, pero no lo bastante graves para prohibir la película, por lo que se debía defender el derecho a la creación artística y a la libertad de expresión. No era la primera vez que una película de Godard causaba polémica. Todo lo que sale de mi boca se convierte en mierda. Deja de hablar, es fácil. El soldadito, que giraba en torno a la guerra de Argelia, estuvo prohibida en Francia dos años y una mujer casada algunos meses. Estoy harta de tus historias, ¿sabes? Esta vez en Yo te saludo María, Godard nos contaba una historia sorprendente. Buenas noches. ¿Tiene una hija que se llama María? ¿Qué quiere de ella? María, una joven que trabaja en la gasolinera de su padre, va a tener un hijo. Se lo anuncia Gabriel, un irascible personaje al que acompaña a una niña. Vas a tener un hijo. ¿De quién? No será de él. ¿De quién? No te hagas la inocente. El novio de María es taxista y se llama José, pero lo más extraño de todo es que la chica es virgen. No ha tenido nunca relaciones sexuales ni con su novio ni con ningún otro. ¿Es de José? No, no es de nadie. ¿Pero qué dices? Adelante, compruébelo. No me acuesto con nadie. No toco a nadie. Pero he venido para que vea si mi hijo ya está aquí. Lógicamente José no encaja bien la noticia. ¿Por qué no puedes decirme la verdad? Te la digo. ¿Por qué no admites que has estado con otros? Sería más fácil. No me acuesto con nadie. ¿Y de dónde viene ese niño? Llevar el embarazo de la Virgen María a la pantalla en clave contemporánea podía considerarse provocador, pero era algo que ya se había hecho anteriormente. Lo que molestaba a algunos espectadores no era esencialmente eso. Muy bien. ¿Qué ocurre? Ocurres tú, María. Tienes razón. Ocurres tú, María. Por un lado estaba la reiterada desnudez en numerosas secuencias de la actriz Miriam Roussel, que daba vida a María. Y sin embargo, experimentaba una especie de alegría al ofrecer así mi cuerpo a la mirada del que se había convertido en mi señor para siempre. Y por otro, la explícita tensión entre sexualidad y castidad que viven los dos protagonistas. ¿Por qué desde hace dos años no puedo tocarte? José no entiende lo que le ocurre a su novia y serán Gabriel y la niña, no sin cierta violencia, quienes le acabarán convenciendo para que acepte la situación. Hay que proteger a María. Si me quedo con ella, haré el ridículo. Si ni te miras. Si ese niño es hijo de otro. Nosotros no somos otro. No lo entiendo. Hay que tener confianza. Confianza. No me queda. ¿Y el amor, especie de tarado? María también siente dudas, se debate contra sí misma, pero finalmente acepta la misión para la que ha sido elegida. Pero ya no habrá sexualidad en mí. Conoceré la verdadera sonrisa del alma. No hacia el exterior, sino hacia el interior. Como un dolor que cada vez será merecido. Como casi siempre ocurría con el cine de Godard, en Francia la crítica se dividió de forma radical. Curiosamente, la más progresista fue quien atacó con más dureza a la película. El diario Liberación decía, por ejemplo, No hay personaje, no hay historia, no hay película, no hay nada. Más bien, un agujero negro o un gran vacío. Por el contrario, algunos sectores conservadores y católicos afirmaban que Yo te saludo María era una película llena de pureza y una obra de profunda inspiración cristiana. La mano de Dios está sobre mí, no puedes impedirlo. En Italia, un académico jesuita había declarado al diario romano Il Mensagero que el guión podía haberlo firmado el propio Papa Juan Pablo II, ya que sintonizaba perfectamente con la doctrina del amor no corpóreo del pontífice y ensalzaba la castidad. Ser casta es conocer todas las posibilidades sin perderse en ellas. Pero cuando el Papa Boitila habló por sí mismo, la polémica se reavivó. Mañana sábado, el Papa Juan Pablo II rezará un rosario por los micrófonos de Radio Vaticano, como reparación al ultraje al cargado de la Santísima Virgen María por la película de Jean-Luc Godard. El Papa afirmaba que la película hería profundamente el sentimiento religioso de los creyentes y el respeto por lo sagrado. Inmediatamente, un juez de instrucción de la región de las marcas ordenó el secuestro del film en su territorio. La polémica creció hasta tal punto que finalmente el distribuidor de la película en Italia suspendió su exhibición. En otros países, como Brasil o Argentina, fue prohibida directamente por las autoridades, al considerar también que atacaba los fundamentos de la religión católica. Dios es un vampiro, que ha querido sufrirme en él, porque yo sufría mientras él no sufría, y él se aprovechaba de mi dolor. Según explicaría Godard, el dogma religioso de la Virgen María no era lo que realmente le interesaba a la hora de hacer la película. Lo que él quería provocar con Yo te saludo María era una reflexión sobre la espiritualidad contemporánea. Creo que el espíritu actúa sobre el cuerpo, lo transfigura, lo cubre con un velo que lo hace parecer más bello de lo que es. Por tanto, ¿qué es la carne por sí misma? El director francés ponía el énfasis en lo material dentro de lo espiritual, en un intento de reconciliar cuerpo y alma. Quiero que el alma sea cuerpo, y no se podrá decir que el cuerpo es alma, puesto que el alma es la que será cuerpo. El estreno en España tuvo lugar en junio de 1985, y también estuvo lleno de problemas. En Barcelona, unas 3.000 personas se manifestaron contra el estreno de la película, y se redactó un manifiesto que reclamaba su prohibición. Reclamamos de las autoridades la condenación y la prohibición de la película por ofensiva, blasfema, que es honesta e injuriosa. Esta película es un pecado gravísimo y atraerá la ira de Dios sobre nuestro pueblo. En Madrid también se produjeron diversos altercados alrededor del cine Alfavil, donde se iba a proyectar la película. El día del estreno, un millar de personas se manifestaron ante sus puertas. Entre ellos estaba Blas Piñar, el fundador del grupo ultraderechista Fuerza Nueva. Los manifestantes impedían el acceso al cine a los espectadores, y varias sesiones fueron suspendidas. Lo contaba Luis Tinoco, por entonces gerente de los cines Alfavil. Nos impidieron durante prácticamente tres horas que la película se estrenase, porque no dejaban abrir las puertas, hasta que llegó ya una orden superior y lo desalojaron, y entonces pudimos estrenar la película. Y entonces fue cuando la policía cargó contra los manifestantes. Entre ellos estaba Blas Piñar y gente de esta de ultraderecha, y durante prácticamente dos meses que estuvo en cártel, pues teníamos aquí una congregación en frente, rezando el rosario, desde las cuatro hasta las once de la noche. Inclusive nos intentaron incendiar la puerta y vamos... Como contaba Tinoco, en la semana siguiente se era habitual ver a grupos de gente rezando el rosario a las puertas del cine, o recriminando a la gente que entraba a ver la película, como le pasó a Bourbon. Hubo algunos episodios un tanto pueriles para evitar que ésta se proyectara, como el lanzamiento de bombas fétidas en la sala, o colapsos en la cola con falsos compradores de entradas, armados con grandes cantidades de calderilla, que pagaban contando peseta a peseta las trescientas que costaba la butaca. La polémica duró los dos meses que estuvo en cartel Yo te saludo María, pero al final, como ocurre tantas veces, todo se fue olvidando. Hoy en día muy pocos encuentran en Yo te saludo María motivos para escandalizarse. Mi problema con ella no es religioso, más bien estoy de acuerdo con ese crítico de liberación que oíamos antes, ya que me parece un plomo de película llena de frases pretenciosas y situaciones absurdas. Mucho más interesante que la propia película es el cortometraje que se exhibe siempre previamente a Yo te saludo María, ya que ésta solo dura 70 minutos. Se titula El libro de María y es una especie de prólogo al film de Godard. Trata sobre una niña preocupada por la separación de sus padres. Lo dirigió Anne-Marie Mieville, pareja sentimental del director francés. Y como os digo, es mucho mejor que la historia que nos cuenta Godard, que en el fondo es bastante simple. Yo soy la Virgen, aunque no quise serlo. He revelado el alma que me ha sido dada. Eso es todo. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Termina el programa de hoy y esperamos que os haya resultado interesante y entretenido. Nosotros volvemos la semana que viene a la misma hora y en el mismo lugar, o si no, cuando vosotros queráis, en los podcasts de cadenaser.com, Podium Podcast o en plataformas como iVoox, eTunes, Spotify y otras. Nos vamos a despedir con la cantautora tejana Michelle Schock, versionando el famoso Dame un silbidito de la película Pinocho. Y nada más. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!